Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefany Gutiérrez, aunque todos me llaman Fanny, tengo 29 años y soy de acá. Una profesión que me encanta porque me permite mostrar mi carisma y conectar con la gente. Me gusta mucho el deporte de la UFC que me hace sentir muy fuerte. Y por supuesto, admiro mucho a Conor McGregor por su tenacidad. Bueno, y en mis ratos libres me gusta mucho ocasionar, es una de mis mejores pasiones. Mi color favorito es el rosa. Y bueno, en cuestión de música, me encanta el rock, me llena de energía y actitud. Si pudiera elegir unas vacaciones perfectas, sin duda alguna sería algún lugar boscoso. Y por lo mismo, me gustaría mucho visitar su. Y por supuesto, en la comida no me puedo resistir a unas buenas enchiladas buenas. Estoy aquí para compartir mi energía y demostrar que la verdadera belleza está en nuestra fuerza interior.